Shalom Shalom Y bienvenidos Bienvenidos todos quienes nos acompañan Shalom Vamos aquí, gracias por acompañarnos Habla Raz Alonso Teferri Reportando para la Sociedad, León de la Trío de Juda De su Majestad Imperial Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach Hoy es Miércoles Enero 31, 2018 Y son las Una de la tarde con 49 minutos Ahora Entre Entre muchas Comunicaciones que gustaría Mostrar al frente Siendo que tenemos un poco de tiempo Antes de Pues De enfrentarnos Con responsabilidades Hemos elegido Este tema que Gustaríamos presentar En este momento Por razón que Supongo yo Es más corto Es más corta La presentación Entonces Con eso pues Les doy una idea De que es lo que Estaremos Platicando Durante esta presentación Y será pues La semejanza De El estudio Que corresponde al Shabbat Que se aproxima Y Y pues Hechos reales Dentro de la vida De su majestad Imperial Jaliz Zelase I Y utilizaremos Información que Encontramos en la Autobiografía Del Rey de Reyes De Etiopía Mi vida Y el progreso De Etiopía Y aparte de esto Creo que Intentaremos Pues A Mencionar Si quiera Un poco Como es que Nosotros Creemos O aceptamos Que su majestad Imperial Jaliz Zelase I De una forma O otra En semejanza Reversió No se como A ver La maldición Que se lleva a cabo En el jardín En el huerto de Dios En el jardín De Adén Su majestad Imperial Jaliz Zelase I Nosotros Aceptamos Que Causó Que hubiera Un reverso En esa maldición A ver A ver A ver Y pues Esperemos Pues más o menos Explicar eso un poco A ver Reverse Marcha Atrás No creo que sea La palabra apropiada ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno Reverse 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 Inverse Converse A ver A ver No se porque Este aparato Es Disculpen English To Spanish Inglés Español Reverse Inverse Marchar atrás Me continúa diciendo esto Y sé que no es lo que El reverso O reversi Bueno es que No estoy seguro Si reversiar Es una O sea Reverso Veo que si es una palabra Opuesto A ver De marcha atrás Contrario Inverso Inverso No sé Derrotó O revocó El punto es que Hagan de cuenta que Su majestad imperial Regresó al jardín En Etiopía Y Tomó acción Para que No se cometiera El mismo error En el cual Participaron Adam Y Eva Pero bueno Suficiente con eso Empecemos con el estudio El Shabbat que se aproxima Viene cayendo en la fecha de Febrero Segundo 2018 A este Shabbat A este sábado Le corresponde la lectura semanal Rastafari Número 17 La cual es titulada En el hebreo Pues Yetro Y en el Amarico Yotor En español Me imagino Igual Yetro Pero bueno Creo que la información Que estaremos utilizando Pues viene de De La porción de estudio En el Torah Es decir El Pentateuco Y se encuentra En el libro de Éxodo Y el estudio Empieza en el Capítulo 18 Con el segundo verso Y finaliza Con El capítulo 20 El verso Número 26 Así es que queremos Específicamente Pues dirigirnos a Al verso Número 13 Creo que viene siendo Del capítulo 18 Libro del Éxodo El cual dice Y aconteció que otra Y aconteció que otro día Se sentó Moisés A juzgar al pueblo Ahora voy a improvisar Y voy a Agregar Un apunte O una nota Que debemos Considerar todos Porque esto es Esto es una Es fundamental Es algo de lo Más importante Que debemos De enseñarnos Uno al otro Y en especial A nuestros hijos Pensar por uno mismo Así es que De hecho Me gustaría Agregar a esto Y como siempre Las presentaciones Se alargan Antes de Si quiere empezar Esperemos encontrar Esto rápidamente Y nos dirigimos Como siempre A la Intervista Del doctor Aswald Hoffman Que hace A su majestad Imperial Jalice El asil Primero Veamos aquí Me disculpo Por las pausas No teníamos Pensado Comunicar Información A este Extento Pero es apropiado Que lo hagamos Porque Concuerda Perfectamente Con el tema Y con la lectura Y con En particular Este primer verso A ver A ver La pregunta Vendría siendo Su majestad Imperial Que consejo Le daría A una persona Que está considerando Los clamos O las reclamaciones De Cristo Tal vez Por primera vez Y Aquí va la respuesta Yo le diría A una persona Que estaba Considerando Las afirmaciones De Cristo Por primera vez Que es necesario Tener fe En el Todopoderoso Que es necesario Contar con el amor Y que es necesario Llevarse a cabo Uno mismo De una manera Que se nos ha enseñado A hacerlo En la Biblia La conducta De acuerdo A lo que nos enseña La Biblia Básicamente Es lo que dice Yo le aconsejaría Que leyera Y que estudiara La Biblia También le aconsejaría A buscar El conocimiento Secular Porque cuanto más Se sabe Más se da cuenta De la necesidad De una fuerza motriz O un O un Principal motor O movedor La necesidad De un creador Un creador Que es bueno Y la necesidad De la salvación Y también Para la vida pacífica Sobre la tierra También Pongan Bastante atención También le diría Que aprendiera O aprender Y de pensar Por sí mismo Las formas Que le sirvan Al Señor En este pensamiento Y en esta empresa Suya Él inevitablemente Encontrará La manera De servir A sus semejantes Por luego Su fe Porque su fe Luego se manifiesta Por medio de su conducta Si los cristianos Se comportan De esta manera Si nos dedicamos A esta tarea Fundamental Entonces Vamos a tener Un mundo pacífico Y estaremos Seguros De no transgredir En contra de la voluntad Y los mandamientos De Dios Pensar por uno mismo Regresemos A Libro del Éxodo Capítulo 18 Verso 13 Ya aconteció Que otro día Hoy este día Digo yo Se sentó Moisés A juzgar al pueblo Y el pueblo Estuvo delante De Dios Desde la mañana Hasta la tarde Se sentó Moisés A juzgar El pueblo Ahora Nos vamos a dirigir Al Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 23 Capítulo 23 Capítulo 23 Parece aquí Decir Mi apunte Verso número Dos El cual dice El cual dice El primer versículo Dice Entonces Habló Jesús A las gentes Y a sus discípulos Diciendo Sobre Sobre La catedra De Moisés Se sentaron Los escribas Y los fariseos Así que Todo lo que Os dijeran Que guardáis Guardadlo Y hacedlo Y hacedlo Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Ahora En el contexto Que gustaríamos Utilizar Este verso De que Los hipócritas Los Los malvados La gente De mal Son aquellos Quienes Roban Nuestra individualidad Y nuestra habilidad De pensar Y aprender Por uno mismo Las formas De como servir Al Señor Esto No debemos Permitir Que Nos lo Arrebaten Es nuestra libertad Servirle Con un corazón Completo Y de una manera Original Y independiente A pensamiento O Fuerza Extranjera Al ser Individuo Y Jehová Dios En este Estudio del Torá Nos enseña Que lo que Desea Él Es No 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 robots Programados De la misma forma Quiere individuos Quiere la completa Atención Y fe total De cada individuo Entregado a Él En una relación Íntima Distinta Y separada De Jehová A Jehová De Jehová Dios A Jehová Dios Y separada A los A los Pues a Al Al hermano Y a la hermana Y a toda la comunidad Pues para que Cada uno de nosotros Seamos especiales Ante sus ojos Como Como en verdad Lo somos Y entonces Entenderíamos Que todos somos Especiales Ante nuestros Mismos ojos Como lo somos Ante los ojos Del cielo Entonces Muy importante Ahora no digo Que Moisés Estuvo equivocado Pero Pero pues Equivocados Están aquellos Quienes Se sientan En esa posición De querer juzgar A todos Cuando nosotros Debemos Aprender Y pensar El juicio Por uno mismo Si juzgáramos Unos Si uno se juzgara A uno mismo Que necesidad De que otro Nos juzgare Entonces Con eso Continuamos A ver Dejen Retrasar A ver si Tengo otro pensamiento En relación Todo esto No pensaba Comunicar Pero Pero se presentó La oportunidad Así es que Damos gracias Por ella Ahora Que eran los puntos Que deseamos hacer Las semejanzas De Una De las semejanzas Que encontré En el estudio Para este Shabbat Titulado Yetro Y la vida De su majestad Imperial Jalí Selassio I Es como Continúa aquí Diciendo En el En el verso Número Número Catorce Y viendo El suegro De Moisés Todo lo que Él hacía Con el pueblo Dijo ¿Qué es esto Que haces tú Con el pueblo? ¿Por qué te Sientas tú solo? Y todo el pueblo Está delante de ti Desde la mañana Hasta la tarde Y Moisés Respondió A su suegro Porque el pueblo Viene a mí Para consultar a Dios Cuando tienen negocios Vienen a mí Y yo juzgo Entre el uno Y el otro Y declaro Las ordenanzas De Dios Y sus leyes Entonces El suegro De Moisés Le dijo No haces bien Desfallecerás Del todo Tú y también Este pueblo Que está contigo Porque el negocio Es demasiado pesado Para ti No podrás hacerlo Tú solo Oye ahora mi voz Yo te aconsejaré Y Dios Será contigo Está tú Por el pueblo Delante de Dios Y somete tú Los negocios A Dios Y enseña A ellos Las ordenanzas Y las leyes Y muéstrales El camino Por donde anden Y lo que han de hacer Además Inquieres Que tú De entre todo el pueblo Varones de virtud Temerosos De Dios Varones de verdad Que aborrecen La valicia Y constituirás A estos Sobre ellos Caporales Sobre mil Sobre ciento Sobre cincuenta Y sobre diez Los cuales juzgarán Al pueblo En todo el tiempo Y será que Todo negocio Grávelo traerán A ti Y ellos Juzgarán Todo negocio Pequeño Alivia así La carga De sobre ti Y llevarla Han ellos Contigo Si esto hicieras Y Dios Te lo mandare Tú podrás Persistir Y todo este pueblo Se irá también En paz A su lugar Y oyó Moisés La voz De su suegro Y hizo todo Lo que le dijo Y escogió Moisés Varones Y continúa Una de las cosas Que aprendemos Igual en En este estudio Yetro Shabbat Número diecisiete Es que Cuando Se presentó Y dijo a Dios Sobre el monte Empezó a hablar A comunicarse Con el pueblo Después de Unas cuantas palabras El pueblo Le pidió a Moisés Que Que pidiera A Yohua Dios Que Que se detuviera Y que ya no querían Continuar Escuchándolo Al menos Que perecieran Así es que Le pidieron a Moisés Ve y dile a Dios Que hable contigo Tú habla con él Ahí arréglense Que te diga Tito a las cosas Y lo que tú nos digas A nosotros Haremos nosotros Entonces O entonces Haremos nosotros eso Pero no queremos Relación íntima Personal Con Dios No queremos Tener esa comunicación Ese acceso A él Prácticamente Es una de las cosas Que aprendemos Y esto es lo que Debe cambiar Es mejor Ir uno Directamente Con el patrón Para Para pues Eh Tener las mejores Posibilidades De De ejecutar La orden Con exactitud Y precisión Debes de confiar En que alguien más Se presente Delante de ti No Delante del patrón En tu En tu cuenta pues Porque entonces Hay más Mucho Más posibilidades De Engaño Error Corrupción Tragedia Mentira O sea La tentación Para el mal Eh Incrementa Bastante Una de las cosas Que vemos aquí Que pues Debo mencionar Es que honrarás A Tu padre Honrarás A tu Aquí dice En el capítulo 20 Que es Incluso Es parte De este estudio Shabbat Dice Honrarás Honra a tu padre Y a tu madre Porque tus días Se alarguen En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Así es que Moisés Ejemplo Vida ejemplar De De Ese mandamiento Pero Sea lo que sea Ahora Gustaríamos Si es posible Rápidamente Hacer la conexión Con la autobiografía De su majestad imperial Jalí Sedace I Y expresar Como su majestad imperial Se comporta Y se comportó Y siempre se comportará De una manera Que se nos Es enseñado A hacerlo en la Biblia Así que Con esto Nos dirigimos A A la autobiografía Y viene siendo El capítulo Número 29 Página 178 Hacia afuera 147 La numeración Hacia el centro De la página Dice Acerca de nuestro Establecer una Constitución Dice En tiempos anteriores Cuando los reyes Reinaban Sobre el pueblo De acuerdo a According to their own De acuerdo a su propio Su propia voluntad Ya sea en Europa En Asia O en África Ellos There used to be Existía O había antes A good Una gran cantidad De De Objevo De convulsión Creo que es la palabra O sea Si nos permiten Un segundo Objevo Vendría siendo Algo Por el sentido Cambios De repente Violentos Cambios Violentos Que sucedían De repente O disrupciones De algún tipo Y veremos La traducción De la palabra Objevo Aquí Convulsión Solevantamiento Entonces Cuando los reyes Ya sea en Europa En Asia O en África Reinaban de acuerdo De acuerdo a su propia Voluntad Existía Una gran cantidad De convulsión Y de Divirgencias Es decir Diviciones entre los reyes Y el pueblo Así también como El pueblo Y miembros De la familia Real La historia La historia La historia Del gobernar Sobre muchos Países Demuestra esto O sea De las gobernancias De muchos países Demuestran esto En nuestro país En Etiopía También También Se llevaba a cabo De una misma manera Entonces Nosotros Habíamos Por esta razón Empezado Iniciado O Estábamos Contemplando La promulgación De una constitución Para nuestro reino Para Bicuet No estoy seguro Que significa Esa palabra La voy a buscar aquí Rápidamente A ver si Bi No se ni como A ver Escribirla Bicuet Legar Para legar A nuestros herederos Una forma De De regla O de ley Que Está basada Sobre la ley Y para Traer a nuestra Gente Nuestro pueblo En Yo diría Que sería En Ser socios Pero vamos a ver Que nos dice aquí La Inter Partners La interpretación Fogonadura Partners No estoy seguro Si eso es correcto Pero O sea Parte en el gobierno Su majestad imperial Su majestad imperial Haley Selassie I Deseaba entregarle A su gente A su pueblo Participación En gobierno Ser socios En el Gobernar Sobre Gobernarse Sobre a sí mismos En el sentido En el sentido Colectivo Siendo que En este tiempo Pues 1900 Bueno No digo Que año Porque Esta meditación Abarca Mucho Un largo periodo De tiempo Pero Pero En Etiopía Antes de la Promulgación De la primera Constitución Para el pueblo Etiopía En 1931 Por mano Por obra De su majestad imperial Haley Selassie I Antes El gobierno Se basaba Bajo El gobierno Era el Feta Que viene Siendo Pues La ley De los reyes Algo Por ese Sentido Y entonces Los reyes Tenían Lo más Cercas A Control Y poder Absoluto Que nosotros Podríamos Pues Imaginarnos Entonces Su majestad Imperial Desea Darles Como Herencia A su pueblo La habilidad De participar En En el Gobernar Al mismo Pueblo Del cual Nacieron Dice Dice Aquí Legar Para que Nuestros Herederos A nuestros Herederos Legar a ellos Una forma De Regla Que esté Basada En la ley Para traer A nuestro Pueblo En Pues En Participación En Los Trabajos Del Gobierno De Hecho Mientras Nosotros Todavía Éramos Cuando Nosotros Todavía Todavía Éramos Príncipe Heredero Regiente Plene Plene Potentia No sé Regientes Del Del Reino Etíope Nosotros Le habíamos Dicho A la reina Zaudito Que Sería De gran Beneficio Al gobierno Y a la gente Si una Constitución Habría De ser Establecida Pero Algunos De los Nobles De la Nobleza A quienes La Ventaja Era El Reinar Sobre El País Sin Ninguna Constitución Habían Pretendido Que 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 Esto Habría De Disminuir La Dignidad Y Autoridad De la reina Zaudito Si una Constitución Había De ser Establecida O sea La gente Que tenía Poder Y Quienes Tenían Ventaja De La Autoridad Que Se Les Garantizaba Por Herencia Empezaron A Pretender Hacer O sea A meterle Cosas A la Cabeza De la reina Zaudito Para Para Pues No perder Su Ventaja Y para Desanimar A las reinas Zaudito De Esto Que en realidad Había Sido Una ventaja Y un beneficio Para todo el pueblo Etíope Y no solamente Para ellos Que Pues podemos Relacionar a la Escritura Que se sientan En el asiento Se sientan En Sia De Moisés Juzgando Todo el pueblo A su A su Propia Voluntad Y a su Disposición Entonces Claro Estas eran Falsas Alegaciones Pero Pero pues No dejaban De ser Obstáculo A la buena Intención Que Que Deseaba Llevar a cabo Llevó a cabo Y siempre Llevará a cabo Su majestad Imperial Jalí Selassi I Primero en ese Entonces El regiente Heredero El regiente De Etiopia O príncipe Heredero Tseferre Así que Continuemos Diciendo Que Por esta razón Nuestro plan Había Permanecido Sin cumplirse En ese tiempo Aunque nosotros Éramos Regientes Y príncipe Heredero Había Unas Circunstancias Muy complejas Involucradas Antes De Luchar O atacar Cualquier Asunto Mayor Yo Yo Acostumbraba Informarle A su Majestad Emperatriz Zauditu Que si ella Aceptaba Este 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 Trabajo Este asunto Yo Arreglaría Para que se Llevara a cabo De inmediato Pero si ella No lo aprobaba Yo Yo no deseaba Molestarla Y hacer Cosas A la fuerza Insistiendo Que yo soy El regiente Príncipe Heredero O sea que Él Tseferre Pudo haberlo Hecho Pudo haber Hecho esto A la fuerza Pero Él no quería Pues Molestar A la A su majestad Emperatriz Zauditu Y no quería Llevar a cabo Esta empresa Utilizada Utilizando Fuerza Pero Al contrario Pero O sea Opuesto A esto Deseaba Tseferri Es decir Convencerla A través De De Revertir Regresar Repetidamente A este asunto Entonces Se alzo De esta Consideración Que era Necesario El tener Cuidado Al menos Que Disturbos Disturbos O Sangre Derramada Habría de ocurrir En el país Entonces Por esa razón Consecuentemente Yo esperaba Con mucha paciencia El establecimiento De una constitución Pero Después De la De la muerte Dice aquí Pero después De la vida De la reina Zauditu En Megabit 24 1922 Ese es el calendario Etíope Es decir Calendario Gregorio Segundo de abril 1930 Nosotros heredamos El trono Y la corona Y por debido Proceso de la ley Y Entonces Decidimos Establecer La constitución Nosotros Habíamos Planeado Esto Anteriormente Durante Nuestra regencia Así es que Nosotros Examinamos Las constituciones De varios Países Y escogimos Gentes Quienes Poseían La experiencia Y el conocimiento De países Extranjeros Así como Sus Que eran Aprendidos En sus Costumbres Y historia Antigua Y De todas Provencias Dentro del País O sea Se llevó a cabo El inicio De establecer Una organización Para que Llevaran A cabo Este trabajo Y Todo lo que Es en relación Entonces Vemos que Su majestad Imperial Jalí Selassie Primero Como Aprendemos Que Yetro Le dio Consejo A Moisés De hacer Prácticamente Lo mismo Aunque Los detalles Pueden ser Un poco Variados Y distintos Pero El punto Principal No deja De ser Uno Y el mismo Brindarles Al pueblo Por completo Primero A gente Elegida Que están Capacitados Para Llenar O cumplir Con los requisitos Que se requieren Para ser Establecidos Como individuos Capaces De llevar a cabo La responsabilidad Que se les Otorga O que se les Entrega Y con el tiempo El pueblo Aprendería La forma De ellos Participar También Dentro de La empresa Del gobernar Entonces Vemos Lo mismo Pues Vemos La semejanza Y aquí Vemos La manifestación De esa escritura Hoy este día La declaramos Entonces Déjense De pensamientos De religión O de Fes Y todo esto Y Generalicemos Lo que hemos Comentado Y platicado Hoy Y sin duda Alguna Esto es Manifestación De la palabra Crean en esto O no No deja de ser Una realidad Que Que platicamos Nosotros Hoy Ahora Para continuar Deseábamos Agregar a esto Que ya A ver Ya platicamos La semejanza Ahora deseamos Hablar Acerca De El De hecho Escucho Al pequeño Perro Quizás Hay visita Voy a pausarlo En la presentación Y Hablaremos Acerca De Lo que habíamos Mencionado El huerto De Dios O el jardín De Edén Y como A través De esta misma Acción La maldición Que se Que se Pues Heredó A través De Pues El error De Adán y Eva En el jardín De Edén Y como Es Ese proceso Es Hecho Reverso O Se 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 Eliminó La maldición Pues Entonces Al menos En el En el Sentido Del pueblo Etíope Antes Le voy a Dar Ya lo he Comentado Ya lo he Dicho Debes De esperar Que el pueblo Se rebelara Contra él Ya sabiendo Que lo iban a hacer De alguna forma O otra Al pasar el tiempo Les entregó El gobierno Debes De Esperar Haile Selassie Primero Que le Arrebataran El gobierno De él Y así Les Les Pues Como se Podría decir Les ganó Les ganó El tiroteo En En El Arrebatamiento Del gobierno Por herederos Corruptos Entonces De hecho Escucho Que no hay Más Movimiento Por cual Razón Vamos a A continuar Con la Plática En otras Palabras Dios Reina Dios Es El Todopoderoso Él Es Rey De Reyes Y Así Era Y Así Es Aunque Nosotros Nos revelamos Verdad Pero Adam Es Establecido Dice Quebranegues Como Aunque Bueno Voy a Leer ¿Dónde Quedo? A ver Voy a Leer Lo que Se Encuentra En Quebranegues En Uno de los Primeros Capítulos De hecho Creo que Es el Capítulo Número Tres Donde dice Acercas Del reino De Adán Dice Y Y yo Me Alzo Desde Adán Y Digo Dios Es Rey En Verdad Y Alabanza Es Debido A Él Y Él Eligió O apuntó Bajo Él Adán Para que Sea el Reino Sobre Todo Lo que Dios Había Creado Y Entonces Dios Lo Removió Del jardín Porque Se Confort Como un Apóstota Adán Es Un Apóstota Se Causó Apostasia En el Reino Y Por Cual Razón Pues Fue Removido Del Huerto De Dios O El Huerto De Edén Jardín De Edén Por Haber Sido Un Apóstata Creado Apostasia Y A través Del Pecado De La Serpiente Y El Contemplar Del Diablo Dice Aquí Y Entonces Dice Aquí Pues En ese Momento Triste Nació Caín Y Adán Cuando Lo Vio Cuando Vio Su Rostro Vio Que Era Vio Maldad Vio Que Era Malo Y Se Puso Triste Y Entonces Abel Fue Cuando Nació Y Cuando Adán Vio La Apariencia Que Era Buena Entonces Su Cara Su Rostro Que Era Buena Su Apariencia Y Que Su Rostro Era De Una Buena Temperatura O Tempramiento No Sabría Cómo Decirlo Hijo El Heredero De Mi Reino Entonces Es Lo Que Tiene Que Decir El Que Solamente Utilizamos El Hecho Que Se Le Da El Título Rey Adán Título Que No Encontramos En El Torah Pero Se Reconoce Que Adán Era Sobre Toda La Creación De Dios Pero El Punto Es Que El Rey Representante De Dios Solamente Tiene La La Ley Que Él Debe Obedecer Que Es La Ley De Dios Cuando Adán Cometió El Pecado De Juzgar Por Él Mismo Lo Que Es Correcto Es decir Comer Del Árbol Del Fruto Del Bien Y El Mal El Conocimiento La Ciencia Del Bien Y Mal Él Tomó En El Mismo La Responsabilidad De Gobernarse Por Su Propia Voluntad A Su Propia Manera Como Él Deseaba Gobernarse Él Decidiendo Que Es Bueno Que Es Malo Ya Habiéndose Establecido Que Era El Reglamento Lo Quebró Él Y Él Era El Principal Era Adán Era Quien Principalmente Debía Ser El Obedecer Quien Debía Obedecer A La Perfección La Ley Que Es La Cual Adán Debía De Representar Y Reenforzar Pero La Quebró Y Esto Es En Tipo Una Rebelión Es Una Apostasía Y Es Una Es Como Revolución Un Cambio De Repente Un Violento Cambio De Repente En Las Cosas Y Entonces En Este Momento Adán Le Arrebató El Gobierno Que Le Corresponde A Dios Y Lo Tomó Por El Mismo Decidiendo Que Él Tiene El Derecho De Juzgar Por Sí Mismo Que Es Bueno Y Que Es Malo Y No Debe Obedecer Al Reglamento Que Ya Estaba Establecido Por Dios Y Esto Pues Es Es Lo Se Tuvo Que Pagar Por Causa De Terror Entonces La Muerte Se Introdució Fue Introducida A Nosotros Ahora Vemos Que Desde Entonces La División De Quien Está En Autoridad Empieza A Fragmentarse Y Empiezan A Desarrollarse Muchos Reinos Con Muchos Reyes Representantes Los cuales Deben Representar La Ley Del Dios Todopoderoso Creador De Todas Cosas Pero Por Lo Regular Todos Pues Reinan Por su Propia Cuenta Para su Propio Beneficio Y Entonces Ya No Esto Incrementa El exento Que De Dios Y Entonces Se Establece Otro Líder Pero La Rebelión Continúa Pues Fragmentando Pues Los Avances En El Pueblo De Dios O En El Reino De Dios Y Lo Que Yo Veo Es Que Pues Esto Empieza O sea Dios Hace Limpieza Y Elige A Otro Que Representara Su Ley No La Cumple Se Empieza A Dividir El Gobierno O Su Trabajadores Quienes Deben Gobernar En Relación A El Gobierno De Dios O Ser Representantes Y Enforzar Los Reglamentos De Dios Pero Nosotros Cometemos Errores Y Entonces Empieza A Disminuir La Capacidad Del Reino Y Hasta Hasta Que Eventualmente Pues Para Eliminar La Corrupción De Ellos Quienes Están Sentados En La Posición De Autoridad Sobre El Pueblo De Dios Envía Dios La Esclavitud Para Eliminar O sea Que La Idea De Que Uno Esté Superando Supervisando El Comportamiento Del Pueblo Siendo De Que No Lo Hacen Como Es Requerido De Ellos Y Para Eliminar Corrupción Pues Envía Al Pueblo A La Esclavitud Para Que Ya No Haga Nadie O sea En Esa Posición Pero Para Que Otra Gente Corrupta Esté Reinando Sobre Ellos Y Entonces Otra Vez Elige Otra Persona Para Representar A Dios En El Gobernar Y Otra Vez Corrupción Vemos Lo Mismo Pero El Punto Es Regresar A Entender Que Dios Reina Dios Es Ley Dios Es Todo Y A El Debemos Obedecer Si En La Tierra Alguno De Nosotros Elegidos Para Para Substituirlo En Posiciones De Autoridad Es Solamente Al Mérito De La Ley Establecida Por Él Y No Nuestra Propia Voluntad Y Todo Esto Regresa A Lo De Que Dios Con Dios Nos Arreglamos O sea Si Lo Representamos Es De Acuerdo A Su Ley A La Perfección Nadie De Nosotros Somos Capaces Así Es De Que Estableció Por Heredero A Su Hijo Quien Le Entregó El Reino Eterno Y En Él Tenemos La Vida Ejemplar Que Todo Hombre Debe Hacer Su Máximo En Esfuerzos Humanos Para Aproximarse Lo 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 Más Posible A Ese Buen Ejemplo Y Jalí Selassie I Se Presenta Para Confirmarlo Y Representarlo Y Resucitarlo Demostrarlo Sellarlo Pero Para Reversear También Para 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 Voltear Ese Cambio Ese Error Que Se Cometió En El Jardín Está Presente Su Majestad Imperial Jalí Selassie I Porque Él Sí Reinó De Acuerdo A La Voluntad De Dios Todopoderoso Y Uno Podría Suponer Que Entonces Él Tiene La Autoridad De Entregar Su Reino A Un Heredero Pero Él Sabe Que En La Carne Corrupción Así Es De Que Elimina A Herederos De Su Linaje Físico Y Entrega El Reino A Jesús Cristo Quien En Torno Pues Es Es La Voluntad De Dios La Palabra De Dios En Carne A La Perfección Así Como Dios Desea Que Desea Deseaba Y Deseará Que Se Llevar A Cabo La Persona La Vida En Su Palabra En Su Testimonio En Lo Que Requiere De Nosotros Entonces La Manera En Que Jalí Selassie Primero Pues Cambio Las Cosas Que Se Llevaron A Cabo En El Jardín De Edén Antes De Que Adán Darle La Oportunidad Adán Y Eva Que Se Revelaron Por Sí Mismos Jalí Selassie Primero Introduce O Establece Una Constitución Donde Les Da Permiso Al Pueblo Participar En El Gobierno A La Fuerza O A Través De Violencia O De Ya No Tienen Que Cometer Pecado Para Participar En El Gobierno Y Juzgar Que Es Bueno Y Que Es Malo Por Sí Mismos Y Fin De La Historia Y Algo Que Debo Comentar Es Que No Conozco Ningún Otro Emperador Ninguna Otra Situación En La Historia Si Ustedes Conocen Una Historia Que Es Diferente A Lo Que Yo Sé Porque Mi Mente Abarca Bastante Ignorancia De Acuerdo Al Tema Si Ustedes Saben De Otra Situación En Donde Un Individuo Que Poseía Completo Control Y Poder Y Autoridad Sobre Un Agente Sobre Un Pueblo Sobre Un País Una Nación Como Deseen Llamarlo No Se Yo De De Una Situación En Donde Libremente Le Hayan Entregado Al Pueblo La Autoridad De Gobernar Por Si Mismos O Participar En El Gobierno O Algo O Establecer El Gobernar Basado A La Ley En Lugar De De Su Propia Voluntad Y Hablo De Cualquier Líder No He Sabido Yo De Una Situación De Estas Por Lo Regular La Gente Que Está En Autoridad Ejercen Su Corrupción Al Extento Que La Gente Se Harta Y Desean O Y Llegan A La Conclusión Que Prefieren Morir Y Pelear Y Si Es Necesario Morir Para Remover Al 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 Quien Está En 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 Autoridad Y Removerlo Por Causa Del Sufrimiento Que Están Viviendo Por Experiencia Bajo La La Tiran No Se Cómo Bajo El Control De Cualquier Líder Corrupto Por lo Regular La Gente Tiene Que Luchar Y Pelear Para Remover A Personas En Posesión De Poder Y Autoridad Porque La Gente Ya Que Tiene Poder Y Autoridad No Desean Dejarla Ir O sea No Desean Reducir O Disminuir Su Autoridad Y Desean Quedarse Con El Control Y Por Lo Regular Entregarlo A Un Heredero De Su Misma Simiente Para Que Se Quede En La Familia Bla Bla Y Bla 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 Entonces Esto Es lo Que Tomando La Decisión Por Ellos Mismos Así Es Que Con Eso Finalizamos La Presentación Es Todo Lo Que Queremos Comunicar Y Espero Sea De Buen Uso Buen Gracias.